Con el 94,18% de voto escrutado, el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ganar las elecciones al Congreso de los Diputados con 6.385.005 votos, lo que representa el 28,07% y 120 escaños. A continuación, el Partido Popular, con 4.727.683 votos, representa el 20,79% del voto escrutado y 88 diputados. A continuación, Vox, con 3.438.657 votos, representando el 15,2% y 52 diputados. Le sigue, Unidas Podemos, con 2.228.632 votos, lo que representa el 9,80% del voto escrutado y 26 escaños. A continuación, Esquerra Republicana de Cataluña, Sobiranistes, con 817.027 votos, lo que representa el 3,59% y 13 diputados. Le sigue, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con 1.544.194 votos, lo que representa el 6,79% y 10 diputados. Le sigue, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, con 1.544.194 votos, lo que representa el 1.544.194 votos, lo que representa el 1.544.194 votos.